x2 ese dakono es azul bueno vamos a hacer el review extraño es azul quiere los ojos esta patita me recuerda a Elsa sus quiero amar son 3 diamantes okay ya suelta Es de la niña Kitty Marmaña, que vamos a ver la parte de atrás. Está así, con cara de... ¡No miras mi trasero! Y viene con un cepillito y un broche extraño. Ahora vamos a verlo. Aquí está. No, tenés que creerlo en tu cara. Bueno, aquí está afuera. Cuando sube cosas extrañas. Y un avisito. Pony lo va a hacer ella porque no quiere hacer Apple Bloom. Me estuvo haciendo la cosa. Estaba en una dona hermosa ahí. Y ella, y ella, y ella. ¡Ándale, ándale! Y me caí por su culpa. Al agua. Y no fue bonito. Y aquí está Diamond Mint. Que yo voy a hacer Diamond Mint. Sí, ya, ya. ¡Dejad peinarla! Es muy valiosa. Ok. Por favor. No está la liga. Bueno, como les dije. Y lo de las youtubers. Ella va a hacer Diamond Mint. Porque no quiere hacer Apple Bloom. Y ahora van a ser 10 youtubers. Ya no van a hacer 9. O sea, 9. Y ahora 10. ¿Por qué lloro? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estuviste jugando en la verga? Entonces van a ser 10. Y ella va a ser Diamond Mint. O sea, Apple Bloom ya no va a ser nadie. Sí. Llolo, 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 llolo. Entonces voy a volver a hacer el intro. Otra vez. Y las que querían aparecer, pues... Sorry. No, nada es sorry. En los comentarios, pues, díganme qué pone quiere que no sea ella. O si no, pues, si quieren ser mi mascota. Pues, no me molestaría. Pero, ahí pongan en la poli. Y si quieren, como... ¿No trajiste un perro o un pozo para que algo? Sí, pero lo puse en México. De hecho. Y yo no. Y yo no sé. Y va... Bueno... Y Lila... Bueno, ¿cómo te llamas? Perdón, pues... Es que no me acuerdo cómo te llamabas porque hace mucho que no veo YouTube. Porque Pashi no me quiere dar internet. Entonces... Porque el internet es carísimo aquí. So... Entonces, pues, no te contesté en Hangus porque no puedo. Estoy todo el día en la alberca. Ahorita acabamos de ir a la alberca, por lo que dije. Porque por ello ya se quería ir. Y dijimos que nos llamamos Perla y Matista. ¡Lolo! ¡Pueden suscribirse! O sea, soy tú niña.